Mira Carlos, te quería preguntar algo. Decime. No es que yo sepa, a mí me contaron. Ajá. Fíjate que me llegaron los rumores que te vieron con mi marido. Oh, más suave, no jodamos. ¿Y yo para qué voy a querer ese tal guatudo? Es que no, es que a mí me contaron. Ay, poneme lo que te contó, decime. No, pues esa... Más suave. No te lo puedo decir por el momento, te lo vamos a decir ya después. Decímelo ahorita porque yo no voy a estar con esas babosadas, fíjate. No, pero a mí me contaron que te vieron con él y pues... Más suave, papá, qué guaper eres, ojo vos. Y yo no tienes que estar así. Todo trasteado, no jodas. Trasteado, pero bien, te lo comienes. Más suave, no jodas, fíjate. ¿Vos decís que no, papi? No, es que es mentira. ¿Cómo dices? Ellos dicen todos ya cuando están conmigo. Más, si no, nada de eso. Yo no, yo no en eso, fíjate. Vaya, pues vamos a ver porque si no te la vas a ver, papi. A ver, vos te la vas a ver conmigo, ya vas a ver. ¿Vos? ¿Por qué vos sola quitas marido? A ver, ya, mi mamá, no jodas vos. Vos decís que no, papi, te vas a ver. A ver, ¿y yo para qué? ¿Vos a dejar babosa usada vos? Usada te va. Todo trasteado, no jodas. Pero trasteado, pero vos tan más trasteado que te lo comien. No, nada de eso, si yo no es el que ande embullado. Si allí sos vos, mamá. ¿Ves? Yo tengo a mi marido, mamá. Yo te ando trasteando con eso. A decirle que no busque. A decirle que no busque. A decirle que no busque. Ya vas a ver. Dices trasteado. Trasteado, todo usado está, no jodas. Porque te lo comiste por eso de ti. A ver, yo no, nada de eso, mamá. Yo no. Ojalá lo que dicen todas ya con él se han comido. Nada de eso. Yo no me he comido nada. Yo no busco. Ya, calmate vos, que mira, ya me desconcentraste. Ya. Ya estuvo. Bueno, pues así está la pelea entre latina y ira. ¿Cómo pudieran ver? Tenían que pelear. No, no, mira que estamos en la plática, mi reina. Ya. Estamos comiendo el mango ahorita. No, no. Está bueno también. Está limpiando, limpiando la hermana. ¿Dónde voy a? Ya. Limpiando la hermana. Te lo comiste. Solo limpiando el puestecito donde va a parar. A la baja de la sujita de la llena. Me da risa que este. ¿Qué es lo que repachilla la llena? Todo trasteado. Todo trasteado, dice. Podemos ver todo trasteado, lo tiene. Y este chico. Esto quedará. Sí. Esto pensé, pues. Pero al final es esto que te lo bajó. Ajá. Miren, pues. Y es verdad, ti. Bueno, continuamos. Bueno, así quedó nuestro parquecito. Este... Regado. Lo que pasa es que ahorita con el viento no vamos a quemar la basurita. Ahí la vamos a dejar. Ojalá. Ya no va a haber viento, primero Dios. Y ahí habíamos quemado viento. Bueno, entonces vamos a limpiar este partecita del río aquí para arriba. Porque tenemos otras cosas que hacer hoy si tenemos muchos pendientes. Sí. Vámonos pues. Es verdad. Hay que dejar las cosas. No. Bueno, ustedes. Yo como no tengo nada que perder aquí ahorita. No. Yo las voy a dejar. Ah, ya las ando jodidas ya. ¿Qué? ¿No? Regalos de tío Lacho. De la chichita bien que les vale. ¿Sabe cuánto valen estas? En Estados Unidos. 80 dólares. ¿Aquí? Voy a darles de cómo. Son de las meras macizas. Me las regaló Lázaro Sandoval. Que en paz descanse. Sí. Ya falleció ya. No. Está muerto en vida. Sí. Aquí es donde bajamos a bañarnos. Esta es la pocita mía. Solo donde se lava los pies. Me gusta a mí la pocita mía porque. Yo aquí nada me cuesta. Solo me paro aquí. La destapo hay. La lavo. Y ya está limpia ya. Qué gran cosa es. Por ejemplo aquí miren. Al menos yo si quiera. Aunque me vaya. Yo no tengo acero. Que conmigo aquí. Ves. Bien. Aquí tengo. Ahí está la camalecilla. Bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Están viendo? Aquí esto. Se limpia bien. Para que el agua fluya bien para abajo. Esta pocita todos los días yo la. La desocupo para. Ahí van los mangos. Hasta mangos hay. Que hay bastantes mangos por si quieren. Vaya tina vos que te gusta. Yo quiero unos kilos. Vaya. ¿Cómo que no tina? Aquí me echas a beber. Para la vaca de la Erika. Oye Erika. Mejor para el caballo chingo. No. Es que la vaca le gustan los mangos. Te miren los caballos. No. 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 El desquil de hoyo. No. 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 Dina. No. No. El desquite. El desquite, Dios. El desquite, Dios. Lo picaron a Carlos. No creo que ya ni cuevas hay, para que había pescado. Ya no hay. Ya no hay, ya. Bueno pues, aquí no está tan sucio. Es chino que tiene ganas de ir a las potas, ya no es moquete ella. Bien. El desquite de agua. Vamos, le digo. Si, le digo. No hay nadie con ningún problema. ¿Quién es? El desquite de agua. Vamos a la poza allá abajo. Escúchame. Yo quiero tomar agua. El desquite de agua. El desquite de agua. Pura tonka. No. No. No me ofenda. No me ofenda. Te la vas a ver conmigo. Mira un camarón. ¿Dónde está? Muerto, mira. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues sí. Están muriendo. Qué gran camarón. Qué rico. Comételo. ¿Sirve? No quiere. No quiere. No quiere. Ah, pues ya no sirve. Cocido esta llave. Ajá. El veneno le han echado. Y la sube la cara de llevárselo. Mira chingosito. Aquel día he comido. A mí sí me gustan los camarones. Ah, pues ya matalo. Toma los dos. Sí, yo tampoco no voy a andar. Tampoco voy a andar agarrando cualquier cosa. Erika, ¿huele? No, yo no. No, yo no. Esta tina, esta tina. Esta tina, esta. No se pudiste tomar, no tú. Esa azúcar a peso. Mira el azúcar. No puede chingar, Daniela. Daniela. Mira, esta cerrota aquí mejor la cuba mandaré. Es qué? Es de acá. El azúcar para el problema. Aquí mejor la cuba mandaré. Pero bien que sea, ya les dejo el tujo, lo único que les va a dejar también. Aquí se me dejó un camarón, aquí agarró un camarón aquella vez, ahí donde está la tienda. ¡Vamos, hombre! Vamos, pues. Yo quiero ir. Yo también. Porque hay espinas. Gina, vamos. Vamos, me tengo que poner. Tina, vamos. ¡Ay! ¡Tina! ¡Vamos! Vamos, bien, mamá. Dani, vamos. ¿Dónde? Allá abajo. A ver lo que estamos. Aquí van todos. Vamos. Vaya, ya están todos los loros faltan. Solo la mejor pieza. La ollita. Aquí le pidimos eso. Pues sí, porque si no va él, nadie va. Eso es verdad. Lo único. Lo único es que has tenido razón hoy. Sí. Sí, Gina está sacando un gran poco de espinas. Mira aquella remando. No, aquí hay espinas. No, aquí hay espinas. Ya, aquí hay espinas para ver. Mira, aquí la mande. La hoja por dos cuadras, ¿cuándo? ¿Qué hará? Gina por una hoja y una hoja. Mira aquella remando. Aquel por una hoja. Aquel con puñadas. Aquel con una mano. Y todos así. ¿Qué tenés vos? Miren aquel. Tiene algo. Un gran puño de hojas. Yo pensé que algún pescado tenía. Y gran puño de hojas tenía. Ya va de casi 7.35, ¿vamos? De 7.35, ¿va? ¿Tenés algo o no? Continuamos. Bueno, continuaron en la... Por eso yo estoy grabando. Ya continuaron en la lavadita y la poza. En la lavadita y la poza. En la lavadita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!